Lo pone nervioso su ex. Le preguntaron de la ex y quedó con cara de... ¿What? Hace poco llegó a la pantalla grande la esperada película Doom II, cinta que fue protagonizada por Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler y Timothee Chalamet. ¿Y qué creen? Los famosos se dieron a la tarea de venir a México para promocionar la movie y como era de esperarse, pusieron en aprietos a Timothy al preguntarle sobre nuestra mexicana Eiza González. Quien sin duda es una rompecorazones, pues tiene un historial de ex galanes muy guapos. Y entre ellos anda... Tim. Pues si no lo recuerdas, en 2020 los encontraron con las manos en la más en los cabos y andaban beso y beso de manera muy cantente en la piscina. ¿Y a quién se le envidia aquí? ¿A Eiza o a Tim? Y luego de que esto saliera a la luz, la prensa estadounidense dio a conocer que supuestamente la pareja tuvo un romance, pero nada más no pegó y se dijeron... Bye bye. Eso sí, en su momento ninguno dijo nada de las fotos, pero no había que decir nada. ¿Será que eran de los amigos que se besan en la boca? Se marchó... Ahí voy, otra vez yo. Pues podría ser que sí, y es que fue el propio Tim que en las cámaras de Venga la Alegría sueltó la sopa de manera muy cortante, pero con un simple yes dio a conocer que aún existe una amistad entre ellos. ¿Será que siempre fueron solo amigos o solo lo dijo para librarse de la prensa? Pero no crean que todo fue tan sencillo como para eso, pues el pobre se puso incómodo y con una sonrisa fingida se alejó del lugar. ¿Acaso le dio miedo hablar de Eiza por respetar a su nueva novia, Kayleigh Jenner? De igual manera, Eiza ya anda con otro galán. El actor español Mario Casas. O sea, en Mood Felices Los Cuatro. Y agárrense, porque a Tim no solo le gustan las mexicanas, también es fan del fútbol de nuestras tierras. Hasta el seguidor de Memo Choa, Rafa Márquez y el Chicharito Hernández. No, pues ya que se venga a trabajar acá, ¿no? ¿Qué opinan de esto?